Bueno, vamos a bajar el nalón de grado. ¿Qué expectativas para hoy? Bajar a machete. Bajar a tope. ¿Tú crees que me ganarás? ¿En qué vas? ¿En K1? De momento tú vas en K2 con mi hermano y yo en K1. Para la cámara, de momento. No lo tengo claro. Vale, entonces sí, creo que sí. ¿Sí? Vemos que sí. ¿Y el día de la carrera? El día de la carrera espero que también. ¿Te ves en Podium? No. ¿Me ves en Podium? Sí. Aquí están los novatos del club cargando la piragua. ¿Volcaréis hoy? Esperemos que no. Novatos, ¿volcaréis hoy? No jodas. ¿Qué tal agua muy fría? Bueno, ya estamos aquí para preparar el nalón, el descenso del nalón desde grado. Aquí es la salida. Como veis, un lugar muy bonito. En principio voy a competir en K1 con esta preciosa piragua que esperemos que dé la talla. Y esos de ahí son Pepo y mi hermano que son en el K2 que me van a llevar hoy a Ola y me van a enseñar el río. Bueno, viendo las condiciones de río como el día de la carrera esté como hoy, cosa que no creo. El esardo dijo que va a soltar agua, empieza a ganar erociones nuestras posibilidades, empieza a aumentar. Eso si sobreviven las piraguas, porque a este paso, jodido. Piragua nueva a estrenar hoy y ya tiene unos serios percas de fuego. Piragua nueva a estrenar hoy y ya tiene unos serios percos. Esto es un mono, un mono de piernas largas. Es típico aquí en Pravia, que le gusta saltar a las personas así. Mira ahí, ¿viste cómo se puso ahí en la espalda? Es típico de los monos eso. Bueno, ahora después de destrozar las piraguas por el río y aprendernos bien los huecos, vamos a ir a tomar el vermouth con el mister y una comida para reponer fuerza.